El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, recibió este miércoles la presidencia protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, para el año 2017. Al cierre de la quinta cumbre de jefes de estados y de gobierno de este foro de concertación, Sánchez Serén agradeció la confianza de los miembros en su país al tiempo que manifestó su compromiso para impulsar los acuerdos alcanzados este día en República Dominicana. Recordó la decisión de construir este mecanismo y el aporte de los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, dos hombres que trabajaron decididamente en su creación, la cual se dio en Caracas en diciembre de 2011. Sánchez subrayó que la CELAC implica unidad y armandad y respeto a la diversidad para fin de potenciar los intereses de la región y buscar juntos con una mayor presencia y fortalezas en otros espacios de nivel global las justas aspiraciones de los pueblos latinoamericanos y caribeños.